Aunque me cueste la vida y aunque me cueste el canto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste el canto, yo te juro que te tengo que olvidar. Ay, querida, ¿cuál es tu soñor? No te vengas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre bien, nos mientes, siempre. Me suplicas que hoy vuelva contigo, que sinista, que mi vergüenza tienes. Porque tú ni siquiera te mirabas, mucho menos que dices que mereces. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste el canto, yo te aseguro que te tengo que olvidar. Muchísimas gracias. Para los que están bien atrás, para los de arriba y adelante, para los de aquí abajo, para los venceros. Para los que外os. Por los que están bien atrás, para los de aquí abajo, para los de aquí abajo. ¿Ves? ¿Qué pasó por amor? Yo nunca, nunca había llorado Y me ayudé por amor Y nunca, nunca había tomado Y de voluntad ¿Por qué me has de llorar y te he llorado de mí? Y sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar A toda vez de mí que sepa todo lo que yo ayudo me Y te voy a borrachar Por ti Y te voy a borrachar Y te voy a borrachar Y me ayudé por amor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y de voluntad Por qué me has de llorar y te he llorado de mí Y sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar A toda vez de mí sepa todo lo que yo ayudo me Y que hoy me borracharé Por ti Y que hoy me voy a borrachar Se ha ido cabrachar de cada situación la gente no se pido los 100% de los que nos acababan esta noche gracias a la guardia que me llevo el gran mar gracias tu vaso quieras y de ti te va y va a estar sin ti Sí, yo sé yo en el lugar Que te vayas, vayas Que te vayas, que te vayas Te vayas, que te vayas Te vayas, que te vayas No te olvidas ¡Vayas a todos! Quiere ganar este amor Que sí, que no, que sí, que no Vamos a No vamos a No vamos a bailar Vamos a No vamos a bailar No vamos a bailar Y este es tu Con el dolor No me pides No me pides No me pides Y este es tu Con el dolor No me pides No me pides No me pides Un abrazo a ustedes Y es que no hablas chumas Este amor me calcina Me das en el corazón Y el corazón me domina, y usted me ha adorado Yo quiero que quede mi esposa, y hasta hace poquito tiempo Sintiendo esto es por usted, hasta que escuche tu boca decirme Decirme que me quiere mucho, y de este amor no se siente Que me nace en el corazón, me nace en el corazón Decirle que usted es mi vida, que no se me quise usted Que no se me quise usted, disculpe que te lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me cancina Y me nace en el corazón, y el corazón me domina Y usted es mi amor, yo quiero que quede mi esposa Y hasta hace poquito tiempo, sin directo estoy por usted Hasta que escuche su boca decirme que me quiere mucho Y en el corazón, y en el corazón, y en el corazón El aplauso es mi amor, y el corazón Gracias Gracias